Buenas noches, a través de Radio ITVLAS.com, mi nombre es Gloria Reyes Barros. Aquí nos encontramos con la señora asambleísta Jimena Peña, representante de los ecuatorianos. Señora Jimena Peña, para mí es un orgullo formar parte de esta reunión y que es primera vez, como alguien dijo, es algo histórico, que una representante del gobierno venga a decirnos todo lo que está haciendo, todas las maravillas. Pues, quisiera que nos dé un mensaje a la comunidad ecuatoriana que no tuvo la oportunidad de asistir por el transporte, por el trabajo, por cualquiera de las situaciones, a través de nuestra radio, por favor, ¿nos podría dar algún pequeño mensaje? Claro que sí, Gloria, muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, pues simplemente invitarles a los hermanos migrantes a que vean a través de Radio ITVLAS.com, esta rendición de cuentas, que ha sido un evento organizado para que puedan ustedes enterarse de toda la labor que estamos realizando. Sabemos que por sus múltiples ocupaciones laborales y familiares, a lo mejor no pudieron darse cita a este lugar esta noche. Pero, ojalá, viendo el programa, puedan informarse y puedan también, pues, analizar todo el trabajo que se está realizando, que se lo hace de una manera muy comprometida a favor de ustedes, ecuatorianos y ecuatorianas residentes en Estados Unidos y Canadá. Personalmente, señora Jimena Peña, le tendría que decir mis felicitaciones, formar parte de esta comitiva, de esta agrupación del gobierno ecuatoriano. Bueno, regresé hace unos cuatro o cinco días, ¿sí? Y vi todo el cambio, las maravillas, las carreteras, la salud, la educación. Bueno, ¿para qué me puede enumerar cada uno de los trabajos que están haciendo? Yo sé que el presidente no está haciendo solo, está haciendo en conjunto con ustedes. Es un señor tan inteligente que designó gente inteligente, no solamente, sino la belleza, la sabiduría y todo lo que tenemos nosotros las mujeres. Y aquí tenemos un ejemplo con usted. ¿Cómo se sienta al formar parte de este buffet de profesionales que están haciendo una realidad, un cambio en Ecuador? Por favor. Bueno, como asambleísta, pues obviamente integro la Asamblea Nacional del Ecuador y pues efectivamente dentro de la Asamblea el 40% de asambleístas somos mujeres. Decirles que realmente es un momento histórico que vive la mujer dentro del país. Tenemos mujeres liderando diferentes espacios. La presidenta de nuestra Asamblea es una mujer joven de apenas 31 años de edad y ya se encuentra dirigiendo uno de los poderes más importantes del Estado. Decirles que hay un compromiso de parte del gobierno de reivindicar el derecho de la mujer y pues nosotros tratamos de hacer un trabajo a favor no solamente de la mujer, sino de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. ¡Qué hermoso! Y pues sigan adelante. Aquí nosotros los inmigrantes tenemos la esperanza de algún día regresar a nuestra gran nación, a nuestro país. Y ahora que la belleza de nuestro país es cada día, el desarrollo es cada día mayor, pues por ahí estaremos. Y muchísimas gracias por venir a rendirnos cuentas que primera vez lo tenemos y no lo esperábamos. Muchas gracias por su presencia aquí en Nueva York y el consulado ecuatoriano que nos ha reunido. Gracias, señora. Gracias a ustedes. Recordarles que esta ha sido una rendición de cuentas semestral. Ya el año pasado también tuvimos eventos informativos de lo que fue el año 2013. Ahora esperamos tener otro también a final del año. Y decirles que vamos a seguir creando estos espacios con el fin de que ustedes, mandantes, puedan conocer el trabajo que realizamos desde la Asamblea Nacional. Un abrazo fuerte a todos y todas. Muchas gracias. A través de RadioItvilaz.com les habla Gloria Reyes Barros. Gracias, señora Peña. Gracias. Buenas noches.